¡Qué! ¡Mira! ¡Mira cómo se está haciendo ahí donde está Eliza! ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué chido! ¡Hola, guzmancitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Cómo estás, Eliza? ¡Bien! Elisio se llama Eliza ya. ¡Bien! Elizabeth, ¿cómo estás? ¡Bien! ¿Bien? ¿Están listos para hacer la alberca de slime? ¡Sí! ¡Miren lo que les llevó a los guzmancitos! ¡Miren lo que les acaba de llegar a los guzmancitos! Una alberca, muchas, mira, muchas cajitas de slime y una bombita para echarle aire a la alberca. ¡Sí, cierto! Son un montón y acá mamá trae otro montón, miren. ¡Cajitas de slime! ¡Vamos a llenar su alberca de slime! ¡Sí! 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 Guzmancitos, guzmancitos, guzmancitos. Les mandamos muchos saludos, de aquí, de Mazatlán. ¡San! Y tú, Sofía, ¿te gustan mucho sus videos? Me gustan mucho sus videos. Les mando muchos besos. Les mando muchos besos. Y amiguitos de Guzmancitos, por favor, pasen a ver nuestros videos, den like, suscríbanse. Adiós, amiguitos. Bueno, Guzmancitos, suscríbanse al canal de Sofía Ella también hace videos como nosotros Su canal se llama Sofía Gamboa Y lo vamos a dejar en la descripción del video Para todos los que se quieran suscribir ¿Verdad que sí, niños? ¡Sí! ¡Suscríbanse al canal de nuestra amiguita Sofía! Vayan al canal de Sofía y pónganle en el último video Venimos del canal de los Guzmancitos ¡Sí! ¿Sí? Ok Pues bueno, vamos a continuar con lo de la alberca Miren, son un montón de cajas Ok, lo primero que vamos a hacer es Llenar la alberca Inflar la alberca Miren, Guzmancitos, ahorita está bien nublado Aquí, a ver si no empieza a llover y nos mojamos Bueno, vamos a sacar la caja de la... Vamos a sacar la alberca de la caja y la vamos a inflar Miren, guzmancitos, ahorita está bien nublado ¡Suscríbete al canal! Ok, Guzmancitos, pues ya quedó lista la alberca, miren. ¿Ya ves Selly? Sí Selly chida Bueno, aquí tenemos todos los slime bath Vamos a echarle poquita agua nada más Para ver cómo se ve ahorita Y vamos a ir echándole poquita slime Para ver cómo se va formando ¿Están emocionados? Sí Un montón de agua Sí, a esto le vamos a echar muchísima agua Ok, vamos a echarle poquita A ver, tenemos de muchos colores Bueno, tenemos azules y tenemos verdes Y rojo Y rojo Primero le vamos a echar poquito verde Para ver cómo se ve Ahora mamá le va a echar el agua Esta es agua calientita, ¿eh? Ok, sí, porque como les dije está nublado Y ahorita le vamos a cancelar aquí Ahora vamos a llenarla un poquito Solamente le vamos a llenar un poquito Para ver cómo se va formando el slime Y ya cuando se vaya formando así bien bonito Le vamos a echar más slime ¿Ya tengo? ¿Ya quieren ver si le cansa el slime? Sí ¿Sí? ¿Se van a meter y se van a bañar en el slime? Ajá, ¿sí se van a bañar en el slime? Sí ¿Y qué tal si se quedan pegados ahí? Son los pegados Miren que así ya no van a ir a la escuela Si se quedan pegados, dice Eli ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver, ¿y esos bigotes que están ahí? ¿Qué son? Son los bigotes de pan A ver, yo digo que ya con esa ¿Ya con esa? Está bien calentita Está bien calentita Ahora vamos a tocarla, a ver si está calentita ¡Oh, está bien fría! Está bien fría A ver, ya con esa mamá ¿Con esa? Sí, ya con esa Ok, aquí A ver, cada quien agarra una cajita Y se la vamos a ir echando Para ver cómo se va haciendo el slime Primero todos los verdes Y ya después echamos las cajas Que ya no tienen nada Avientalas por allá bien lejos Ya no sirve Avientale Órale No, ya le cayó al vecino ya A ver, vamos a ver cómo es el slime A ver, son bolsas, a ver Son unas bolsas bien grandes ¿Sí? Aviente tu caja, avisa A ver Así le pegue lista Ahora sí, échale su guasa acá A ver, vamos a ver A ver, ya no la puedo abrir No, huele a gelatina De veras Huele bien rico A ver, mami les va a ayudar a abrir Ve, échale tu gelatina Elisabeth Tú que ya la abriste, va echándola A ver, hecho bacana En el agua Exacto ¿La he hecho? Sí, todo, todo, todo Y ahorita ustedes se van a meter a revolverla ¿Elisabeth? ¿Le vamos a echar acá? Sí, todo, échale todo Elisabeth Sí Órale A ver, Elisa Se está poniendo bien chido A ver, si quieren irse metiendo Ya métanse Para que vayan revolviendo Con sus manitas Con sus manitas Sus pies Y todo ¿Ok? Bueno, vamos a tocar en el chat Váyanlo revolviendo Mira, mira cómo se está haciendo ahí donde está Elisa ¡Oh! Sí, qué chido Sí, revuélvalo, revuélvalo todo, ¿eh? Así revuélvalo para que se haga rápido ¡Ya que nos callamos! ¿Está resbaloso? Sí ¡Mira cómo se está haciendo! ¡Ya se está haciendo! Sí, es cierto Mira, a ver, Elisa ¡Wow! Revuélvalo pues todo así, muevanlo rápido Para que se revuelva ¡Molcita! Elisabeth Se revuelve ¡Uuuh! Ahorita vamos a hacer más Revuélvalo Sí, ahorita le vamos a echar más Nada más le echamos poquito Para ver cómo se hacía Mira, ya se está Mira, ya se está ¡Ay, ya! ¡Qué asco! Es como gelatina ¡Gelatina! ¡Gelatina! ¡Gelatina más bien! ¿Ok? ¿Cómo va quedando el slime, niños? ¡Bien! Sí ¡Órale, a ver, muésselo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esto! ¡Oh! Parece Mojo de gorila ¡Miren! A ver, Tulisa ¡Oh! ¿Quieren que le echamos más? ¡Sí! Sí, ahorita le vamos a echar esos que están acá ¿Le echamos todos de una vez? ¡Sí! Sí, ahorita mami nos va a echar Nos va a ayudar a echarlos Ok, a ver pues Bañense Queremos ver todos que se bañen Fíjense al suelo Échense slime Échale slime a Elisa ¡Qué asco! ¡No! ¡Parecen mocos esos! Están bañando con mocos de gorila ¡Tengan mucho más! Sí, échale a Eli Échale a Eli ¡Llénalo de slime! ¡Llénalo de slime! ¡Todos contra Eli! ¡Todos contra Eli! ¡Llénalo de slime! ¡Llénalo de slime! ¡Slime! ¡Ajuela! Están dando un baño de slime a Eli ¡Llénalo pues! ¡Llénalo de slime! ¡Llénalo de tres! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Todo, todo, todo, todo! ¡Que se mojen mocos de chamba! ¡Ese anda caí en Elisabeth! Ahora vamos a llenar de slime a Elisabeth A la de tres ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! Elisa se cayó otra vez A la de tres A la de tres, ¿eh? ¡Una! ¡Dos! ¡Rápido, Elisabeth! ¡Tototototototot! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Llénala, llénala! ¡Llénala, llénala! ¡Llénala, llénala! ¡Llénala, trámenla con slime! ¡Ya! 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 ¡Ayúdame! Ahora Elisa a la de tres Prepárate, Elisa, prepárate A la de tres, Elisa Prepárense todos Contra Elisa ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rápido, rápido! ¡Llénala! ¡Llénala! ¡Se les escapa! ¡Llénala! ¡Se escapa! ¡Se les escapa! ¡Llénala, llénala! ¡Llénala! ¡Atrápenla de slime como Venom! ¡Venona! ¡Venona! ¡Ya se hizo bien el slime, eh! ¡Ya están todos llenos de slime! ¡No puedo ver! ¡Los atrapó el pantano! ¡No se pueden salir! ¡Están atrapados! ¡No puedo ver! ¡Están atrapados en el pantano! ¡A ver, vamos a echar agua a él y en el ojo porque ya se quedó ciego! Y Elisa se está haciendo su baño de slime bien a gusto. ¿Qué pasó? ¡Yo estoy nadando! ¡Dentro de agua, eh! ¡Uuuu! 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 ¿Pero qué creen? ¡Ese slime ya no se quita! ¡No! ¡No, sí es cierto! ¡Qué bien! Con agua se quita, dice que se le metan a bañar, se los va a quitar. Vamos a llenar el bote de slime para que se den su último baño de slime porque los guzmancitos siguen quieren ir a la escuela. ¡No! ¡Ay, no quiero quedar! ¿Sí quieren ir a la escuela, niños? ¡No! Pues sí van a ir. ¡Vamos a quedar aquí! No. Pues mire, llévense la alberca a la escuela y ya se bañan con sus amigos. Ok, y ahora sí, acomódense. A mí les va a dar un último baño de slime. ¡Hagá llevarse tus bolitas aquí! ¡No, no, no! Así sentados. Se tapan los ojos, ¿eh? ¡Una, dos, tres! ¡Uuuu! Y acá... ¡Los mojos de gorila le están cayendo! ¡Me voy a echar el sol, mamá! ¡Pero! Ok, guzmancitos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Esperemos que les haya gustado muchísimo. Y también les recordamos que se suscriban al canal de nuestra amiguita Sofía Gamboa. Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!